¡Como dices! ¡Como dices! ¡Como dices! ¡Como dices! ¡Gracias! Pues bien ¡Como dices! ¡Como Lucas! Vistas, ricas norteñas, en cuantos revistas, la música norteña viene de la banda en vivo, sale. Para los amigos, déjame sus chetas, sus cheneras. Súbate, súbate. Para los miembros y todos, suba la presa. Recuerde cómo me encantaba seguir, no me ha dado lo que nací. Y llegó el muñeco. Y el color de rosa, de destina de color de rosa, bonita como la. Vamos a dar un saludo, el saludo para toda la banda. El potrero viejo de la cruz, guarda los mandos, sube. Y un saludo para Ericka, que sabe ser mucho rico. Saludos a Ericka. Ay, cabrón. Saludos a Ericka. Un saludo para Ericka. Y el saludo para Ericka. I. Para el lado, el muñeco. 100% de la familia en hueco. Eso es el que es el saludo. Y para el otro lado, también Martínez. Para el lado, Martínez. La primera, Martínez. A la primera sube, súbate. Y lo siento por los que no me lo pareja ¡Chale, chale, chale! Voy a mandarte un papel Escrito con él ¡Y arriba el truco, señores! ¡Arriba el truco, señores, señores! Quiero que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro Si no es medio borrado Es por el llanto que lloro ¡Se va el remix! ¡Se va el remix! Por el joven que te piaste ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Oh!